Ahora vamos a cambiar de tema porque estoy con el original, el original, el original, así me gusta más. ¿Cómo estás? Bienvenido. Contentísimo de estar por acá, rollo de mujeres hermosísimas, sí, como siempre. Ay, muchas gracias. Ecuador, Guayaquil, hermosísimas mujeres, me lo puedo negar. Qué lindo que estés aquí con nosotros porque sabemos que te has estado moviendo muy bien en el ámbito de promociones. Correcto, correcto. Pues tú ya estuviste en el Ecuador tiempo atrás, su tema que pegó súper fuerte, loco, loco. Exacto, sí, gracias a la oportunidad que nos dio, nos abrió la puerta a lo que es Ecuador, traímos lo que fue el tema, loco, 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 loco. Sí, me encanta, me encanta, a la gente también le gusta mucho disfrutar de estas canciones y por supuesto el original nos trae un nuevo tema. Claro, estamos promocionando una canción todo el año, todo lo que es de 6 meses hasta diciembre Estuvimos trabajando lo que es la promoción de Hasta Abajo, estuvimos en Colombia, estuvimos en Costa Rica Entonces quisimos culminar lo que es la promoción en Ecuador, ya un país al que le tengo muchísimo cariño en realidad Entonces quisimos traer la canción que se llama Hasta Abajo y esta es la canción que le estamos dando, promoción durísima Estuvimos por la Teletón de Vince, estuvimos para la Teletón de Puerto Viejo Y bueno, haciendo medios por acá, contentísimo Qué bueno, qué bueno que estés muy bien, creciendo también en la música Y hoy nos vas a poner a bailar entonces con este tema Hasta Abajo, ¿no? Vamos a ver, entonces, ¿sí le da Hasta Abajo, no? Siempre Hasta Abajo Ah, ya, qué bien, entonces con el Original aquí es de Mujer con ustedes y su tema Hasta Abajo Pónganse a bailar, ¿ah? Es el lunes